E insiste Patronato, mejor en el final, así va Comas, levanta el centro, ¡marca el gol! ¿Cuándo dijiste voy a buscar la pelota esa? No sé, fueron las ganas de hacer un gol, de dejar los primeros tres puntos en casa. Siempre decía que tenía que llegar a esa posición de la cancha. Y bueno, gracias a Dios hoy llegué y me cayó la pelota y pudo entrar. ¿Imaginabas que iba a pasar esto hace dos meses? Y uno siempre trabaja para intentar que salgan todas las cosas redondas como queremos. Por ahí es muy difícil porque tenemos un rival muy duro adelante, pero bueno, la realidad es que nos vamos muy contentos con los tres primeros puntos acá en casa. ¿En qué lugar de tu carrera pones este triunfo y este gol? Me han pasado muchas cosas importantes. El nacimiento de mi hija, tenemos salud con mi familia, así que tercer, cuarto punto, pude entrar. Otro comas, la cabeza de Lucas Márquez, y en el final, a los 45 minutos del segundo tiempo, lo da vuelta Patronato. Ahora, Patronato 2, River 1, Lucas Márquez, el autor de gol. Muy dura porque empezamos perdiendo el vestuario y yo creo que con la gana de que metimos los once que puso Darío y más los cambios, yo creo que sacamos un resultado muy positivo y ahora salimos un poco a flote. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando la gente empezó a corear tu nombre? ¿A pedir Lautaro, Lautaro? No, tranquilidad nomás. Era, la gente me quiere y yo trato de volverle adentro, así que, tranquilidad porque el equipo estaba bien y lo único que faltaba era que entre la pelota. Cuando enganchaste hacia el medio en la jugada del segundo tiempo y lo viste al goleador Márquez, el PBS, dijiste, se la tiro a él. Sí, pasa que Rafa toca y pasa muy bien y yo vi un hueco ahí entre los centrales que decidí meterla ahí, bueno, gracias a Dios entró. Dos chicos de Paraná le dan la victoria a Patronato ante River. ¿En qué lugar de los triunfos importantes pones este, Lauti? Lo pongo un escalón menos que el ascenso. El ascenso para mí fue lo máximo que pude conseguir porque hice toda la inferior acá y fue mi mayor sueño y ganarlo en equipo con esta jerarquía lo pongo muy arriba también. Un malentendido, creo que el chico se equivoca en intentar sacar ventaja, en querer traer al córner para presionarlo, donde nosotros teníamos la pelota. Le dijimos que la tenía que volver al arquero, no quiso, entonces, antes de que él saque ventaja, intenté sacar ventaja yo. ¿Por qué ganó Patronato? Y creo que la jerarquía individual que tenían los jugadores la pudimos suplir con garra, con hambre, dimos mucha entrega y creo que ahí pudimos equilibrar el partido. Gracias.